Hola a todos bueno antes de comenzar hay algo que quiero decirles, los siguientes vídeos excepto el del final no son míos son de unos buenos youtuberos y como en el vídeo anterior les dejaré los canales de estos tres en la descripción hay otra cosa este vídeo lo jaré solo ya que todos salieron a comprar así que comencemos. Jefe número 4 el alienígena punto bueno este jefe comprende de tres simples fases la primera es como un huevo el no tiene ataques en esta fase solo te van a llegar unos alienígenas los que van a protegerlo y después de romper el huevo soltará un flasheazo en donde saldrá del huevo y entra en la segunda fase en la que le tienes que disparar en la cabeza después de un tiempo de dispararle romperá todos los pisos hasta caer al fondo mientras caes tendrás que protegerte hasta llegar al final y sin nada más que decir de este jefe. continuemos. Jefe número 3 dot jennifer dot la novia de nuestro protagonista se ha convertido en una criatura que solo quiere matarte sus ataques son muy simples solo brinca y estira sus garras para hacerte daño y cuando la golpeas creo unas 5 veces se transforma en jennifer y luego de un tiempo se vuelve a transformar en una criatura a la cual debes darle nuevamente 5 golpes pero esta vez algunas veces saltará a la mitad teniendo más oportunidades de darte y luego de volverle a dar 5 golpes se transforma en un teniendo de una criatura. forma en genifer y luego se vuelve a convertir en la criatura pero esta vez solo hará un salto demasiado pequeño el cual parece barrida xd y intentará dañarte punto nota este jefe no lo he podido vencer y es por eso que lo dejo en este lugar del top punto así que sin nada más que decir continuemos. Jefe número 22 frankenstein top me acuerdo que me había quedado trabado con este jefe ya que me jodía el hombre lobo y frankenstein se alejaba mucho como para golpear lo bueno este jefe es difícil si no tienes el látigo completo ya que ataca de dos formas la primera es el hombre lobo lanzándote bolas de fuego y el otro ataque es frank tocándote y es todo lo que puedo decir de este jefazo ahora continuemos con el último jefe de este top. Bueno hemos llegado al puesto número 1 solo digo que espero que les haya gustado el vídeo y creo que el primer lugar los tomara por sorpresa ya saben comenten puntúen y suscríbanse se despide demsei 580 adiós y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.